museo smithsoniano espíritu de san luís, las zapatillas ruby de dorothy, chaqueta de fonsi, diamante hope sopa de los sims jaja jaja empezamos bien empezamos bien jaja Lisa es demasiado lento para mi y trabajo en control vehicular ¿podríamos dormir? eh… hizo un buen trabajo ¿sabes? osea es que, eh, ella ya se ve muy bien y una siesta ¿tendré que sea lo mas neoclásico y menos manerista? pero… está bien dices unas lindas jaja , salté frente a la pintura y esta arruinada Bart, esto no es una fotografía. Y no voy a pintarte en mi... ¡Ay! ¡Arruinaste mi trabajo de seis meses! Lamento que no sea el de un año. Bien pasado de la alza. Es que también, Lisa, ¿para qué sigues dibujando con tu hermano en frente? ¡Se lamentaré el día que naciste! ¡Ya lo hago! ¡Es casi en Navidad! Todo lo que va a regresar. ¡No! ¡Ah! ¡Descuida! Disolvente para pintura. ¡Ahora! Es lo que les iba a decir, que el disolvente para pintura es muy fuerte, ¿sabes? Obviamente iba a pasar eso. ¿Qué? Bart, temo que necesitamos la ayuda de alguien más viejo y sabio. ¡Ay, cómo disfruto esto! Pero no soy responsable. De hecho, como padre supervisor en este día, también tienes tu parte de culpa. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Patty va a matarme! ¡A no ser que la mate primero! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy buena opción! Buena opción, buena opción, buena opción. O llenas un tambo de, ¿cómo se llama? Líquido para disolver. Arrojo el auto al lago, pongo un CD de James Taylor en el estéreo para que crean que es suicidio. ¿Por qué no solo le cortas el cabello manchado? Ah, también puede ser una opción, ¿eh? ¡Ay, bien! Como digas. También puede ser una opción. Seguiré cortando hasta tocar algo sólido. Y ahora le daré la noticia con mucha gentileza. ¡Despierta y mira tu cab... ¡Oh, oye! Quedó muy bien, ¿eh? Ya no se ve tan mala. ¿Qué pasó contigo? Ahora gentileza. ¡Despierta y mira tu cabello! ¿Qué pasó contigo? Uy, se ve muy bien, ¿eh? Uy, se ve bien. ¿Quién deshizo mi peinado? Yo no te peiné y tampoco hice nada. Pero se ve muy bien, ¿sabes? De hecho, es atractivo. Igual que Posh Spice. Es lo que yo buscaba. Quería algo aterrador. ¿Tú lo hiciste con tus dedos gordos y tu cerebro del tamaño de una pelotita? Oye, eso me ofende. Pues, Homero, ya se le fue su fuerza. ¡Y no vuelvas! Ya se le fue el único cerebro que tenía. Me cuesta trabajo creer que diga esto. Homero Simpson, házmelo. Estoy hablando de mi cabello. ¡Ay, espantas! ¿Espantas? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¡Espantas! ¡Idiota! ¡Espantas! Milhouse, mira. Puse un bloqueo en la salida. ¡No! ¿No es el mejor día de tu vida? Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. ¿Por qué? ¿Por qué triste? ¿Qué ocurre, hermano? Es que algo pasó anoche. Es que algo pasó anoche. Algo que realmente me cambió. ¿Qué? Mi mamá puso el DVD de Buscando a Nemo. Pero recibió una llamada. Así que lo encendí yo mismo. ¿Y qué había o qué? ¿Sabías que hay un capítulo antes del capítulo dos? Un capítulo... Nuevos padres. Hay un capítulo uno... Conocemos a la madre de Nemo. Nemo no tiene madre. Después del capítulo uno ya no la tiene. ¡No! Con razón no deja que vea ese capítulo. Es muy triste. Es que es muy triste. Pobre Memo, sé que lo es su madre. Si la muerte le llega a un pez, le llega a cualquiera. Así que hay que vivir la vida mientras puedas. Por fin proclamaré mi amor por Lisa. ¿Esa es tu lección de Nemo? Ya dejaste en claro tus sentimientos por Lisa. Quiero que quede más claro. En el pasado he sido muy sutil. La sutileza es mi maldición. Homero, gracias a tu salón sin licencia, Patty y Selma han recibido cumplidos todo el día en su oficina. ¡Ustedes lucen bien! Ella, es cierto, sí se ven bien. Solo un cortecito las cambió mucho. Ella no parecen malvadas y unas brujas. ¡Para morirse! Oí que esta es la casa del mejor estilista de Springfield. Necesito un corte. Y lo necesito en tres, dos, uno, ahora. Señora, no soy estilista. Solo le puse tapas nuevas a unos botes de basura. ¡Qué cruel! ¿Cien dólares? Marsh, ¿cuánto es en billetes de uno? Serían cien. Homero, manos de tijera. ¡Wow! 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 ¡Ay, quedó muy bien, ¿sabes? Pero cien dólares por un corte de pelo, dos mil pesos, mil ochocientos. ¡Hola, piano bar del aeropuerto! Más caro o así. Y también se verá bien por la mañana. Seguro que no tiene un salón. Bueno, yo abro muchas cosas locas cuando estoy ebrio, pero no lo creo. ¡Qué lástima! Solo llámeme homero, manos con dedos. Homero, manos de tijera. Preferiría llamarte por tu nombre normal, pero está bien. No sabía que fueras tan bueno con el cabello. Marsh, cuando alguien pierde su cabello es lo que más extraña. Es como si un perro amado se muriera en tu cabeza. Buen punto. Así tenías de perro. ¡Espero no te estés cepillando el cabello! Eh, no, solo estoy explorando mi cuerpo. ¡Más te vale! ¡Oh, cabello! Te amaré cuando estés viejo y gris. ¿Eh? Bueno, ¡dos podemos jugar! No lo cepille ya. Mejor no lo cepilles. ¿Cómo se te ocurre? Le jalas y lo arrancas todo, amigo. Ahora que mi suave melena castaña se ha ido, sueño con cortar cabello, peinar cabello, hacer el cabello más corto, cambio de dinero. ¡Tal vez deba abrir un salón de belleza! Bueno, la revista Newsweek dijo que es bueno cambiar de carrera después de que despidieron a todos sus editores. Sí, pero ¿y si no encuentro un buen local comercial en renta? Gracias por 20 grandes años. Clausurado, adiós, cerrado por quiebra, mi dulce miel. ¿Ya somos cabello? No sé si poner un lugar, una estética en un lugar así, o sea, sea muy prudente o ultraproducivo. Todo está cerrado en los locales. Creía que a la gente le gustaría cosechar su propia miel. ¡Oh, vaya que lo odiaron! Es que los Simpsons han puesto tantos negocios, el negocio de los sándwiches de Mamá Hobart que fracasó, y varios negocios y todos fracasan. Siempre. ¡Atención! ¡Enamorados del amor! ¡Es hora de que lo sepan todos! Lisa Simpson es la más lista, tierna y más perfecta niña en todo el mundo. Y no descansaré hasta que me acepte como su novio. Sé que te gusta la música, Lisa, así que voy a interpretar una canción de amor que escribí para ti. ¡Oh, sí! ¡Es un Ceremin! Es el que le haces así. Y le hace... Bueno, yo lo he visto porque he visto a Misa Sinfonía usarlo, pero le hace... Así, ¿no? Es ese. Así es ese. La maestra dijo, no comas pasta porque vomitarás. Me la comí y me gustó. Me desmayé y contigo soñé. Bien. Primero que nada... Al menos rima, al menos rima, ¿eh? No es muy agradable, pero rima. Bueno, usar la palabra vomitar en una canción de amor. ¡Lisa, Lisa, doncella, bella de vestido rojo y cabello estrellado! Me importaría si te miro a los ojos. Y lo que veo es que me tienes ahí. Así que, Lisa, te amo. ¿Es un amor correspondido o no lo es? Lo siento, pero no te amo, Milhouse. Y jamás te amaré. Ay, qué triste. Le rompió el corazón después de que se humilló ante toda la escuela. Y le rompió el corazón, ¿sabes? No va a volver a poder amar. Creo que eso fue hermoso. ¿Ah, sí? Sí. Fue romántico y rimaba. Bueno, usé un diccionario de rimas. Pero solo te da opciones. El trabajo del poeta es decir... Esta, creo. Soy Taffy. ¿Te gustaría ayudarme a llevar el Feremin al armario de instrumentos? Es una cita. Ese Feremin se ha pagado solo una y otra vez. Oye, sí puso su tienda de estilista, ¿no manches? No sabía... Sí, Apo está hablando de Lady Gaga. Que no hace nada que Rabacatá no hiciera hace 20 años. Cuando era miembro del parlamento. Ay, ¿cómo alguien tan joven como tú sabe lo que pasó hace 20 años? Es muy curioso que Timothy siempre... Y es que eso sí pasa, ¿sabes? Los peluqueros escuchan tantos chismes. Porque es como que a veces estás tan aburrido y le empiezas a contar al peluquero. Y el peluquero así como... Sí, siento que... Saben más chismes que todos. ¿Cuánto cuando hay un partido de baloncesto que le interesa a ver? El peor sabe lo todo. No puedo... Usa los mismos pantalones un mes. Yo podría hablar y hablar. Homero, ¿estás escuchándome? Porque tengo mucho que decirte. Tu cara. El peluquero recorrió el otro lado de la calle antes que el nuestro. Resulta que era un suplente. Ay, lo siento, cielo. Todo el día tengo que escuchar mujeres que hablan. ¡Silencio! Oye, yo quería ver cómo se escuchaba Maggie hablando, ¿sabes? Ya la he escuchado hablar y en un capítulo que subí ya habló, pero... Otra vez, ¿no? Pero otra vez, o sea... Oye, esos libros no se van a levantar solos. Ah, Milhouse los levanta. Hola. Lisa, se cayeron tus libros. Cuando los levantes, dobla las rodillas. Ay, sabes tanto sobre mecánica corporal. Bueno, he usado muchos aparatos ortopédicos en mi vida. Ay, esta chica está loca por ti. Ya lo creo. Esta mañana llega a segunda base, en nuestro paseo en el diamante de softball. Qué bueno. Es que Lisa se lo merece que ya no le levante los libros porque, pues, siempre fue una fea con Milhouse. Y ahora que no está, ahora sí lo va a querer, ya que tiene a una chica que lo trata bonito. ¿Por qué una niña tan popular como Taffy se interesa en un Milhouse como Milhouse? No lo sé. ¿Qué le gusta? Es uno de esos misterios. Como, ¿por qué mi ropa parece limpia en mis gavetas? Bueno, voy a averiguar por qué. Buen punto. Porque esto es... ¡Uy! ¡Ah! ¡Las rodillas! ¡Lisa, rodillas! Dobla las rodillas. Ah, sí, claro. Sé que a Kirk le ofende que el perro me quiera más, pero Rex solo está estableciendo su dominio sobre el macho más débil. Es lo que hacen los salchichas miniatura. Ah, sí, los hombres son unos perros y viceversa. ¿Habrá aquí alguna... Solo le dice lo que quieren escuchar, ¿verdad? ¿Mujer que solo quiera un corte sin charla? No, yo... Oye, yo no quiero conversación. Solo quiero que escuches mientras hablo del perdedor con quien me casé. ¡No! ¡No! ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Demasiado buenas... ¿Qué? O sea, es que ¿por qué no pudo haber contratado a otra persona para que lo ayudara en la peluquería, ¿sabes? O, no sé, unos tapones para oídos, tal vez. Todo el día escucho esas estúpidas, absurdas y aburridas historias y tengo que estar ahí escuchando con una sonrisa falsa pegada en mi hermoso rostro. Bueno, pero aquí estás a sal. Puedes olvidar todo lo que dijeron. El perro patea su trasero. Muerde el listón de la Biblia, pierde el control remoto en su panza, llora cuando hay nieve. Estúpido. Malos masajes de pies, arroba las bombillas, arroba el internet, cortito al revés, nunca bota. Cuando los miro, lo único que veo son los defectos que enloquecen a sus mujeres. ¡Defectos, defectos, defectos! Cálmate ya, Homero. ¿Asesino? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué anuncios están haciendo? Eso ya no era, eso no era, eso no era real. ¿Se rezaré nunca? Homero, ¿puedes hacerme ver elegante? Lo siento, Sara, me retiré. Pero esta noche es el baile de la policía. Y si le fallas a mi Sara, puedo hacer la vida muy difícil para ti. Quiero ver que lo intentes. Ah, ¿a dónde vas? Disculpa. Ah, ah, ah. Por favor, ¿quieres? No, no. Ay, quítate. Y también puedo hacer ruidos muy molestos. No. Por favor, no me hostigues. Sí, es que se enfada. ¡Basta! Se enfada, es como que se te mete aquí, se te mete aquí en la cabeza. Está bien, está bien, tú ganas. Te enseñaré a hacerle el amor a tu esposa. ¿Qué? No, solo por darle el cabello. Sí. Creo que se equivocó. ¿Sigue lleno? Homero, creí que ibas a dejarlo. Es que no puedo. No me dejan. Danny, sé un buen amigo y córtame las manos. ¿Por qué no haces aquí lo que haces en la planta nuclear? Solo errores. ¿Errores? Sí. ¡Claro! Y le dije a Timothy que no podía basar sus sermones en programas de televisión. ¿O también puedes utilizar, no sé, unos tapones para oído y no escucharlas, solamente cortar y cobrar y ya? Digo. ¿Eh? No puede ser. Como Mozart y Johnny Knoxville, mi genio no puede detenerse. ¡Ay, solo hay una salida! ¡Voy a cometer un estilicidio! Ay, ¿por qué nada me mata? Oye, esa es la página de Taffy. ¡Uh! Veo que en su estado pone que tiene una relación. Muy bien. No hables. Solo quiero saber qué trama con Milhouse. Una chica como ella conquista cualquiera. Una chica como tú. Es que me acuerdo de esa canción, ¿sabes? Tal vez hasta Kyle Lobianco. ¡Uy! ¡Qué elegante, guapo! Oí que va a ir a California en sus vacaciones. Es lo primero que todos saben sobre Kyle Lobianco. Taffy trama algo. Y no averiguere qué es sentada ante la computadora. Pues solamente quiera a un Milhouse que le haga todo. O sea, ¿qué tiene de malo un Milhouse? Está contento que le molesta a Lisa, ¿sabes? O sea, ¿qué le molesta a Lisa? Solamente porque ya no lo puede detener. ¿No quiere que ninguna otra chica lo tenga? Es hora de poner las botas sobre la tierra. ¡Qué tóxica! ¿Te gustan mis botas? Cuando superas el asco, están bien. ¡Ay, mi pobre Homero! March, ¿lo oyes? Escucha, es cabello que crece. Siempre crece. Rubio, negro, castaño. Esto termina ahora. Necesito destellos para una despedida. Empieza con el enjuague. ¡Larga! ¡Por favor! ¡Hasta compraré el producto! No, hasta los sigan hasta su casa, ¿eh? Oye, esa criminal, ¿eh? Que los sigan hasta su casa. Déjenlo respirar. Toma, mi amor. ¡Ay, qué linda, mi amor! ¡Ay, mi amor! Así es todo por mi tonto, Millie. Tonto. Tonto. Todo por mi tonto, Millie. Tonto, le dijo tonto. ¿Quién cuidaría así de Milhouse? Nadie. Al espiarlos todo el día, he aprendido mucho sobre ese loco. ¡Buenas! ¿Lugar? Muy normal, dos raritos saludándose, ¿no? Para tomarse de las manos. Lisa está celosa. Yo sé que está celosa. Creo que no terminaré mi tarea esta noche. Yo digo que Lisa está celosa, ¿eh? Ahora dime, hermana, ¿cuál es tu juego? ¡Ay, solo tratamos de enmendar nuestra relación! En la... Estaban juntos, yo no sabía que ellos dos estaban juntos, ¿sabes? Cama es filete Salisbury. En todo lo demás, maíz con crema. En serio, yo lo lamento. Momento incómodo, ¿no? Así bien incómodo, es como decir... Lo siento. ¿Lisa? ¡Echa de nuevo! Sí, ella... ¡Sí, Lisa! ¿No puedes dejarme solo? ¡Terminamos! No la has olvidado, nunca lo hiciste. Milhouse, eres un gran chico, pero lo nuestro no funciona por una razón. ¿Es porque cuando uso pantalones con valenciana se llenan de hojitas? No ha sido un gran día para nosotros. Pero es porque siempre estarás enamorado de ella. Sí. Le gusta su pie de manzana caliente y su helado frío. ¡Suerte! ¿Ya vieron? Ahora Lisa, o sea, hicieron que terminara Milhouse con una relación. Tenía una relación tan bonita y ella se ve que sí lo quería de verdad. Pero no, Lisa iba de tóxica, enferma y dejan triste al pobre Milhouse. Mira, nada más. Quiero que lo miren. Míralo, pobrecito, ¿no? Tú no quieres que esté contigo y no quieres que esté con alguien más. ¿Ya vieron? ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Muy infeliz. Milhouse, yo... Yo... ¡Ah! Lisa, ¿eso significa que te gusto? Sí. ¡No! ¡No lo sé! Sí, sí, sí. Significa que la vida está llena de cosas inesperadas. Sí, sí, sí. Y no hay que rendirse. Y eres lindo a la luz de la luna. ¡Ay! ¡Ay! Ya se nos fue Milhouse. Todo le sale bien a Milhouse. Posada de Springfield. Baile de la policía. Yo creí que Milhouse era fracasado y no, ya tuvo una novia y Milhouse se pelea por él. El doctor Julius Hiebert y señora. El señor Discozú sin acompañante. Mi novia no se siente bien esta noche. Ah. El payaso Crosby y la novia de Discozú. El señor Homero J. ¿Y no se sentía bien su novia? Ah. Y la señora March. Imagínate si se sentiera bien. ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Oh! ¡Qué hermosa! Es hora de que te muevas, chico de manteca. Es la octava maravilla del mundo de Springfield. Te superaste a ti mismo, Homero. ¡Ay, sí, señoras! Me superé a mí mismo. Y logré superarme al no hacer nada. ¡Deja de decir locuras! Temo que eso es cierto. Mi esposa me traicionó con otro estilista. ¡Ah! ¿Otro estilista? ¿Quién es? Debemos saberlo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Julio es mi secretito. ¡Ah! Julio, lo engañaste con Julio. Dije demasiado. ¿Julio? Así es, señoras. Y jamás oí una queja que no haya escuchado atentamente. Así trabajo. Ahora las primeras clientas tendrán un descuento. Las siguientes serán los secretos de las primeras. ¡Ay, hagan fila! Funcionó a la perfección. Nadie más que tú podría hacerme sentir hermosa. Ay, linda. Gracias por salvarme de la horrible vida que Warren Beatty vivió en shampoo. Llegó la hora de compensarte. Ay, pues Julio, pues como era del otro bando, pues a ellos les gusta escuchar muchos chismes. Son bien chismosos. Las cosas como son, son bien chismosos. Homero, haces que mis pies floten. ¿Sabes, complacer a una mujer? En tanto, no implique perder peso o cambiar mis pantalones. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Creo que ya se acabó. Si no hay poscréditos, amigos, ya se acabó. Me gustó esta escena. A veces se ve bien bonito, ¿no? Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este capítulo de Homero el Peluquero. Si te gustó, comparte con tus amigos. Dale tu like, suscríbete. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo, amigos. Adiós.